Presentamos, Entrevista Bueno, porque no solamente su visita se debe a temas realmente puntuales y sobre todo sobre experiencias económicas de su país, sin duda alguna y que las ha trasladado acá al Ecuador pero permítame, antes de empezar ese diálogo económico ¿Cuál es la lectura que le da usted a lo ocurrido en Perú? Y mira, en la historia latinoamericana yo creo que todos nuestros países, ¿verdad? Siempre nos han mantenido bastante ocupados En situaciones como estas En situaciones como estas Yo creo que si miramos hacia el sur, no es muy diferente La situación política en el Brasil ha sido de mucho ruido desde que asumió el presidente Bolsonaro En Argentina y en Uruguay estamos con elecciones el 27 de octubre elecciones simultáneas donde se pueden definir no solamente quién va a ser el nuevo presidente sino que también modelos políticos que han sido muy diferentes en América Latina Acordate que en el gobierno de la familia Kirchner primero con el señor Kirchner y luego con su señora Había un estilo de liderazgo muy diferente al que trajo el presidente Macri Uno más derecha, más amigable al sector privado Y hoy estamos viendo una reversión y después de cuatro años podría ser la vuelta nuevamente de Cristina Fernández de Kirchner En este caso de la mano de Alberto Fernández quien era jefe de gabinete de su marido Ahora, en el plano económico y usted por haber sido parte de un gobierno, del gobierno del presidente Carter si no me equivoco siendo ministro de Hacienda, lo que acá conocemos como ministro de Economía siendo funcionario del Banco Central de su país también ¿Cuál es el esquema para que de alguna u otra manera desde el punto de vista económico los países no tengan que caer en una situación adversa que no sea o que sea en determinado momento está insostenible el manejo de una economía? Sí, vos sabés que Javier, es interesante mirar el contexto histórico de los últimos 20, 30 años de América Latina y lastimosamente nosotros nos acostumbramos a los buenos años económicos América Latina vivió una bonanza en los últimos 20 años de este boom de los commodities que ha beneficiado a muchos de nuestros países y nos olvidamos de la tarea, nos olvidamos de las reformas que son tan necesarias yo creo que ese es el gran desafío que tienen hoy nuestros países cómo poder resolver los problemas cuando ya no va a venir impulso económico desde afuera hoy los impulsos económicos van a tener que venir necesariamente de adentro hubo una fiesta durante muchísimo tiempo, esa fiesta se acabó ¿Se farrearon el dinero? Se farrearon algunos, otros utilizaron de manera oportuna, apropiada en el caso de Paraguay, durante 20 años, diferentes gobiernos, diferentes signos políticos entendieron que la economía era una cosa seria, un banco central independiente un ministerio de Hacienda, una política fiscal a largo plazo permitió que Paraguay tenga unos niveles de crecimiento muy importantes a lo largo de los últimos 20 años, esto permitió un crecimiento de una clase media por supuesto, enormes desafíos por delante, Paraguay tiene que seguir mejorando la calidad de la educación, la calidad de su salud pública ¿Como en todos los países? Pero es un país que tiene una inflación baja y estable, con un banco central independiente tiene la menor deuda pública de todos los países de América Latina la menor, tiene menos del 20% del PIB y eso le pone a Paraguay en una posición de ventaja de cara a los desafíos que vamos a tener aquí para adelante Pero ustedes en Paraguay en su momento, y usted que fue funcionario público hoy está del lado privado también, pero sabe como se manejan ambos sectores Ustedes en su momento hicieron una, digamos que una autoconciencia económica para saber que por ejemplo, se requería una reforma tributaria no para aumentar más impuestos, no para elevar impuestos sino para saber, digo yo, ubicar bien el sistema tributario de ese país Sí, totalmente, Paraguay hace reformas hace unos 20 años en una situación de crisis Ya Los países siempre queremos que las crisis se eviten pero muchas veces la clase política espera hasta que sea ya inminente la necesidad de esas reformas Paraguay hizo reformas importantes en el año 2002 y mira esto Javier, bajó la tasa de impuestos del 30% al 10% ¿Del 30%? ¿La bajó? La bajó, del 30% al 10% Las recaudaciones en los años siguientes aumentaron 6 veces Aquí se quiere hacer lo contrario Paraguay entendió que el modelo no es aumentar los impuestos el modelo es cobrar impuestos a todos y que sean impuestos bajos para que sea una economía que pueda generar crecimiento pueda generar desarrollo y fue lo que llevó 20 años después de esa reforma a nuevamente sentarse en la clase política con actores técnicos del ámbito público y privado a discutir cómo hacemos de que este sistema tributario que también necesita reformas importantes siga entregando servicios públicos de calidad pero al mismo tiempo no sea una carga muy pesada para el sector privado Hace pocas semanas se aprueba esta reforma que no aumenta ningún impuesto No aumentó ningún impuesto pero simplifica, hace más eficiente y más barato y más fácil ser formal en una economía que necesita desarrollarse Yo creo que ese es el enfoque apropiado No pensar cómo podemos sacarle más al sector privado porque en realidad no hay recursos públicos Los recursos son privados administrados por el sector público Yo creo que ese es el gran desafío cómo entendemos de que el esfuerzo no es solamente del gobierno el esfuerzo lo tenemos que hacer todos y principalmente el sector privado es el gran motor No conozco las cifras en detalle del Ecuador pero te puedo dar las de Paraguay en materia de inversión Nosotros muchas veces hablamos de la importancia de la inversión pública En el caso de Paraguay el sector público invierte unos mil millones de dólares al año El sector privado invierte siete mil millones de dólares Quien mueve la economía es el sector privado El sector privado siempre Entonces, ¿cómo desde el sector público se pueden generar las condiciones para que el sector privado sea aquel que va a generar empleo? Que es el gran desafío que tienen nuestras economías Porque en determinadas políticas económicas de algunos países y el nuestro resulta que el ciudadano común y corriente es el que termina pagando la burocracia Totalmente, totalmente y yo creo que ese es el gran desafío que hoy le encuentra al Ecuador Ecuador que es un país que ha hecho mucho en materia económica Hay que reconocerle los últimos dos años el gobierno de Lenin Monero ha hecho cambios importantes este acuerdo con el Fondo Monetario que de alguna manera es un respaldo al plan económico que plantea el gobierno creo que ha sido muy importante y se ven en los indicadores que van mejorando poco a poco porque la realidad es que el desafío que tiene Ecuador por delante es tremendo una economía que tiene el sistema de dolarización muy importante para darle estabilidad pero también en este momento que vive el mundo que vemos una economía americana que está a punto de entrar en recesión pero al mismo tiempo vemos un dólar que se está fortaleciendo Javier y eso le perjudica a una economía dolarizada como la que tiene Ecuador pero en circunstancias actuales la economía ecuatoriana necesita de una reforma tributaria que la está analizando el gobierno para incrementar el IVA por ejemplo si mi posición ha sido contraria en todos los países que han considerado el aumento de los impuestos como la solución en situaciones críticas económicamente hablando inclusive en situaciones críticas hablando yo creo que la presión tributaria que tiene el Ecuador es ya una presión tributaria importante yo creo que los gobiernos tienen que evitar la tentación de aumentar los impuestos creo que hay un espacio enorme en cobrar impuestos en aquellos sectores donde no se está cobrando impuestos ampliar la base tributaria y como generamos mayor dinamismo económico porque en la medida que las empresas vendan más van a pagar también más impuestos sin duda si le ponemos una carga impositiva más alta y van a tener menor competitividad y van a producir menos por ende van a tener menor capacidad de pagar impuestos mientras más beneficios desde el sector privado más generación de empleo Javier en economía no hay una receta mágica pero si hay condimentos si hay elementos que prácticamente no fallan en ninguna de nuestras economías ¿verdad? y hay un economista Laffer que ya hace muchísimos años estableció esta relación que a impuestos más altos puede que la recaudación baje y a impuestos más bajos puede que la recaudación aumente así de sencillo en este momento en este momento que estamos viviendo que el objetivo de nuestras economías latinoamericanas es dotarles de mayor competitividad es cómo hacemos que los sistemas tributarios sean más eficientes y que el sector público tenga que ajustarse los cinturones ¿es una medida fácil? no es mucho más fácil decirlo que hacerlo pero creo que es el gran desafío que tienen todos los gobiernos Es que hay que reducir el tamaño del Estado a lo contrario seguimos en este mismo sistema y no puede ser así Nosotros necesitamos no tenemos que debatir si necesitamos menos sector público o más sector público nosotros necesitamos un mejor sector público lo que tenemos tenemos que hacerlo mejor ¿Paraguay lo hizo en su momento? Paraguay avanzó si nosotros miramos los indicadores económicos que se trasladaron en mejoras sociales pero esta historia ha sido parcialmente exitosa todavía Paraguay tiene un largo camino por delante nos encantaría tener indicadores como los tiene un país como Chile que es paradigmático para todos los países de América Latina entonces pero nos sentimos confiados de que Paraguay tiene todas las condiciones para ser una economía cada vez más desarrollada y principalmente que le dé un bienestar a su población Yo publicaba esta mañana en mis redes sociales Economista y es una frase de Margaret Thatcher usted la conoce muy bien pero que los televidentes lo deben de conocer también pero vale la pena recalcarlo a propósito de este diálogo y Margaret Thatcher en su momento decía no olvidemos nunca esta verdad fundamental el Estado no tiene más dinero que el dinero que las personas ganan por sí mismas y para sí mismas nosotros los comunes los que trabajamos si el Estado quiere gastar más dinero solo puede hacerlo endeudando tus ahorros los nuestros o aumentando tus impuestos los nuestros no es correcto pensar que alguien lo pagará ese alguien eres tú y no hay dinero público solo hay dinero de los contribuyentes por eso es que se desesperan por recaudar más aumentando más impuestos y así no se maneja una economía así mismo yo creo que el gran desafío es como la sociedad indistintamente donde uno se encuentra dentro de esa sociedad contribuye en ese diálogo algunos están en cargos públicos otros están en cargos electivos pero todo ciudadano tiene la obligación de involucrarse y ahí es donde el sector privado tiene que tomar un protagonismo tiene que estar sentado en la mesa de discusión en materia de políticas públicas porque no es solamente una posición de decir no queremos pagar impuestos del sector privado no queremos un Ecuador eficiente que nos permita producir porque si producimos podemos contratar a más ecuatorianos y si contratamos más ecuatorianos el Estado tiene menos costos asociados con aquellos ecuatorianos que no pueden trabajar sin duda economista agradecerle por haber estado con nosotros un placer Javier gracias a usted el economista Santiago Peña ex ministro de Hacienda de Paraguay de visita acá en Guayaquil por un tema específico vamos a hacer la pausa son las 7 de la mañana con 16 minutos cuando regresemos Fernando estará dialogando con el doctor Pablo Encalada abogado en el caso 7 Telerama Noticias también en Facebook y Twitter arroba Telerama S y en nuestra página web www.telerama.es